Grupo Dominados Y esto es Para Escondido Lalo Allá en Nueva Jersey Este es El Mambo San Peter La baila la primera, la baila la segunda La baila la tercera, la baila la cuarta Llegando a San Cristóbal me pongo a gozar Con sonido Lalo que ya va a tocar Y en el álamo Como la goza Con el sonido Saboncito, saboncito, baila la vez Dominados Llegando a Guasarca También al mirador Regreso a llano grande poniendo el sabor Llegó sonido Lalo, ay si señor La baila Zapite, la baila Nueva York Con sonido Lalo Te siente el sabor Música 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 Música